¡Gracias Andrés! Acá estamos en la cancha del Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Como siempre un alfón de este certamen de esta Liga MX Femenil. Mientras observamos la fotografía que quedará para el recorrido de Puebla. Tigre sale hoy en el arco con Vania Villalobos, Karen Luna, Cristina Ferral, Greta Espinosa y Paulina Solís en la línea defensiva. Belén Cruz, Nancy Antonio, Liliana Mercado y Lisbedo Valle en la media. Un poco adelantada Natalia Gómez Junco con el dorsal 21 y adelante la goleadora histórica con 39 tantos del equipo, Katy Martínez. Todas ellas dirigidas por Roberto Medina. Y es que están de regreso las seleccionadas mexicanas que estuvieron representándonos en los Panamericanos. Y esta es Puebla con Rangel en la portería, Nájar, Martínez, López y Godínez. En la parte baja, Ortega, Anguiano, Ramírez, Castro, Arciniega y González al frente dirigidas por Jorge. Dos jornadas del clásico y bueno por otro lado Jorge Gómez un hombre de mucha experiencia. Que... Toda velocidad, viene Katy Martínez, hace un recorte, toca hacia atrás, se apoya, va a sacar el centro a segundo palo, va a llegar, no va a llegar Belén. Ahí está Belén dentro del área, la está peleando, la está ganando. Ahí Cruz toca atrás, puede venir el disparo, se acomoda, llega hacia atrás un poquito la jugada. No pudo terminar, después a larga distancia el disparo. No, atrás aparece Brisa, Rangel salvando, de nueva cuenta el centro a segundo palo, el despeje que no llega. Sea porque estaba atacando Tigres Femenil, la primera que tiene en Gaia y Batoclete en este gran disparo a larga distancia. Gran tiro de Nancy Antonio, que es una de sus cualidades, tiene un muy buen golpeo de larga distancia. A la izquierda, ahí pisa el esférico, de nueva cuenta con Paulina. Va a llegar al corredor, saca centro importante, el centro que pasa, ¡gol! 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 El Tigre Femenil, Belén Cruz, aprovecha la distracción entre la arquera y la defensa. Después de un gran centro y una llegada a línea de fondo por parte de Paulina Solís, Y termina, empuja Ovalle, entre la marca de Puebla Aparece Ovalle Intenta el centro, la pelota rebotada Le vuelve a caer, parece penal ¿Qué dice el árbitro? Se la haciendo Ahí Jackie Ovalle, tú dime ¿Cómo la observas? Gaby, yo sí veo penal Para mí es penal porque la pelota ya había pasado Y la jugadora de Puebla Tira la patada De hecho lo vemos aquí en la repetición Gracias a producción Está bien ubicado, el centro a segundo palo El remate que va por encima Ser Viernas aguanta Y avanza Ovalle, sigue Ovalle Va a sacar el centro, el remate No fue tan bueno el remate Todavía la sigue peleando Le queda Belén, Belén es el recorte Belén tiene el segundo, el tiro de escurda Entre la arquera Brisa Arangel Y la defensa Terminan salvando, otra vez la tiene Ovalle Saca el tiro, centro a segundo palo La pelota que pasa Y la tiene Belén, tocando atrás Buscaba la jugada y terminan marcando Entre Katy Martínez, ahí Entre las jugadoras Pero no se alcanza a ver desde acá A ver si tenemos una mejor toma O Mitch Si que le queda el balón Para que Belén Cruz pueda capitalizar Una vez más el error de la arquera del equipo Nancy abriendo para Paulina Paulina hace el túnel Gran jugada de Solís Y retrasa la pelota todavía De atrás viene el disparo La pelota Este volcán universitario Y ven esta jugada Esas que quedan para siempre Sensacional Paulina Solís Es la que creó el gol Y mira, llegando a segundo palo Se animó y la buscó meter al ángulo Yaquio Valle Una jugadora punzante De lo mejor que tiene la Liga MX Femenil Por izquierda Y ahí es Toballe cerca del segundo esta noche Así es Y no hubiera sido extraño Invitamos a que nos visiten Monterrey Y en especial este estadio universitario Que se vive con pasión Tanto en el fútbol femenil Como en el fútbol varonil Y aprovechamos de estar charlando Porque está esta pausa La rehidratación Pero bueno, sin problema alguno Continúa el partido Allá va Tigre Femenil Con el disparo de Zurda Termina rebotado Y será un nuevo tiro de esquina Punta de la izquierda Del área Liliana Mercado Y también va por ahí A hacer dos toques Lisbedo Valle junto con ella Vamos a ver si es Ahí está Lili Mercado La capitana El centro A primer palo La pelota que pasa Despeje muy bueno Por parte de Brisa Rangel Por otro lado Es que sí Hay un encontronazo con el poste Mientras que Belén Cruz Se adelanta para ir por el balón Para buscar el remate Yo creo que ahí Donde la chica del Puebla Se confunde Va a venir el cambio Sí Y la chica que va a ingresar Al terreno de juego Es Jimena Guadalupe Por parte del equipo del Puebla Y te platico Que te contan Sus primeros minutos A lo largo de este torneo Prácticamente debutando En la apertura 2019 Así estuvo un poco de minutos En la jornada anterior Igual que en la varonil Pelota por los aires Katy Martínez La buscaba La pelota que pasa No alcanzó Tiene que ser para amonestación Y más por la zona En la que se encuentra Era una jugada Que sin duda alguna Iba para gol Vamos a ver Lili se la deja ahí en corto Ovalle Ovalle le pega Por encima Pelota de mucho peligro A favor del Puebla Va a venir el centro Al área El remate Que no llega La pelota Que pasa Llega hasta las manos De Bania Villalobos Nadie Más peligroso Y esto fue sin sangre Bueno Tiene razón ahí Tiene razón producción Estrellita para producción El día de hoy Pero la mano Es de la jugadora De Puebla En este caso Yaquio Ovalle La mayoría de las jugadas Por su rapidez Y su técnica Se produce en Tedejo Disparo de zurda La pelota que termina Rechazada La tiene Emily Puede al final del partido Hacer una diferencia Yo la verdad Las admiro muchísimo Desde el torneo pasado Lo comenté Y siguen trabajando Mucho en esa parte Que creo que les ha funcionado Y mira esta desconcentración La pelota todavía no salía La dejó ahí Un choque bastante duro Porque cuando Esta chica del Puebla Andrea Ortega Llega a buscar el balón Para hacer una propuesta Por parte del equipo Del Puebla Sale Bania A intentar A cobijarse con el balón A la repetición de producción Se salvó Nati Gómez Junco De la segunda amarilla Y era Gómez Junco Y termina Que comience la fiesta Arranca el segundo tiempo De inmediato La tiene Tigres Femenil El centro de Yaquio Valle Dentro del área Puede venir el segundo La está levantando El zurdazo a las manos Muy buena jugada Que hizo Nati Gómez Junco Primero controlando Después De la gente Tigres Pero con la varonil Los incomparables Así es La salida del Puebla Equivocada Recuperación de Belén Belén para Gómez Junco Le pega de zurda Muy bien Aguantando la arquera Sin regalar rebote Que termina recuperando Esa presión alta de Tigres Avanza Yaquio Valle Yaquio Valle Saca el centro Llega Belén La pelota que se escapa Y lo buscaba En este segundo tiempo En un gran centro De Yaquio Valle La salida Que Ahora la salida Con Ferral Va a meter La pelota al área El esférico que pasa Le queda a Ovalle Ovalle es el recorte La tiene Yaquil Gol 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 Cuando todos pensamos que solo tiene Zurda Nos dice que no Recorta hacia el centro, le pega de derecha Y termina marcando de campanita al 60 Lina Solís y Roberto Medina de último instante para el campo Vamos a ver qué planea entonces la pelota para Katy Martínez Katy dentro del área, Katy cae, Katy pide penal Me parece que sí es penal Penal, 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 penal para Tigres Femenil Ahí está de inmediato con la producción Aparece Katy, la intenta Yo no veo penal, yo veía mucho más penales del primer tiempo que este Ahí está Tigres Femenil, toma aire, se acomoda La histórica de Tigres, Katy le pega gol Gol De Tigres, 3 a 0 Como jefa la cobró con la parte interna, con la tranquilidad De la producción, yo creo que el penal lo marca porque la pelota ya había pasado Y ahí es donde traban a la jugadora Entonces, al final de cuentas, digo, cada quien tiene su percepción Obviamente no, pero si el árbitro lo marca, haya sido un partido Y abriendo el esférico Con la recién ingresada, va a venir el centro peligroso La pelota pasa, gol 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 Llegó la goleada Gran jugada por derecha La recién ingresada Perla Navarrete Le puso un centro como con la mano a Jacky Ovalle que hace el 4 por 0 para Tigres Ahora sí, por fin se animaron a ingresar al terreno de juego a Vanessa Flores Y ha sido la misma Paulina Solís que abandona el terreno de juego Este cambio estaba pautado, se los había anticipado desde el inicio de la segunda mitad y hasta ahorita A Villalobos El esférico ahí va a toda velocidad con la recién ingresada Vanessa Le mete velocidad Vanessa, puede dejar con Ovalle Así lo hace Ben Ovalle, va a sacar el centro peligroso ¡El remate! A las manos de la arquera Tigres busca el quinto Avanza Karen Luna Centro A segundo paro El remate que llega Un poco cortado Después el despeje defensivo Nayeli Rangel que está por ingresar al terreno de juego Introducción entre aplausos Es que deja el terreno de juego Nancy Antonio que la verdad tuvo una gran participación esta noche Y luego Nayeli Rangel también entre aplausos Nos damos cuenta Gaby que Con plantel completo Qué equipo tiene Roberto Medina Promedio de edad mucho muy diferente en ambos planteles Estamos de la camada ¿no? Todos aquí Aquí viene Jackie Tiene el quinto Jackie Jackie hace el recorte Va a tocar atrás Así lo hace Belén Pasa rozando ese zurdazo Rasura el poste izquierdo Pobla la jugada de Jackie Ovalle Qué futbolista Siempre pulsante Siempre apareciendo Marcando goles Dando asistencias Aquí Jackie Ovalle tocó atrás con Belén Y estuvo otra vez En esta transmisión Y que disfrutan todos los lunes de fútbol femenino Avanza Tigre femenino Ahí está Ovalle Ovalle le pega de zurda ¡Palo! Está retumbando la portería Se salvó el Puebla Ahí está la repetición del poste de Jackie Ovalle Por si teníamos duda de la dimensión de la lesión de Jackie Ovalle No, no, no Impresionante Jackie Ovalle Universitario en lunes por la noche En este lunes de estrellas Por TUDN y con el público apoyando a Tigres Femenil Entrando a la parte final de este partido Estoy seguro que lo ha disfrutado tanto como nosotros Así es saque de manos para Tigres Femenil Termina el partido en la cancha del estadio universitario Un gran encuentro que hemos disfrutado todos En la pantalla de TUDN 4 por 0 el marcador ¡Suscríbete al canal!